...con Daniela Cangealosa, quien es subdirectora del IPB, porque hay noticias importantes y tiene que ver para los afectados del terremoto, porque se licitó el terreno en Rivadavia para más de 800 familias. Le damos la bienvenida entonces a Daniela. Buenas tardes, buenas noches. Daniela, José González, Raúl Ferrante saludan. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás Daniela? Bueno, es así, noticias importantes para los que fueron afectados por el terremoto. Exacto, sí, ayer se ha hecho ya la apertura de sobres del barrio que es para la zona de la bebida, que son 837 viviendas en total, dividido en dos barrios que están muy próximos uno del otro, que es Ingenieros Céspedes con 112 viviendas y el barrio Cierras de Marquesado con 725 viviendas. Ajá, y más o menos qué plan de ejecución tienen, cuánto tiempo estarán las viviendas, como para más o menos eso, viendo. Bien, la obra, lo que se ha hecho, porque son mucha cantidad de viviendas, entonces la obra se ha dividido en 10 sectores para que justamente se pueda hacer más rápido y el plazo de obra estimado es de 12 meses, o sea, en un año deberían estar las viviendas ya listas. Bien, ¿y cuáles son específicamente los terrenos que se han localizado? Los terrenos, no es que sea un terreno, los terrenos ya los tenía el IPB y lo que se ha licitado es ya la construcción del barrio, de las viviendas. ¿Y en qué lugar? En las 837. Están ahí en la bebida por la calle Pellegrini. Sí, por la calle Pellegrini. Cerca de todos los, justamente de los asentamientos. Bien, ¿esto es específicamente para la gente de la bebida de Rivadavia, digamos, o en general se van a ubicar ahí toda persona que haya tenido problemas con el terremoto? No, esto es solamente para la gente de la zona, que ya estaba relevada por IPB anteriormente al terremoto, ya había sido relevada. Está bien. Se estaba empezando a trabajar en ese proyecto y bueno, con el terremoto se tuvieron que acelerar todos los procesos, se consiguió el financiamiento de Nación para esto, o sea, este barrio entra dentro de los 1.800 viviendas que cuando vino Alberto Fernández se comprometió a ejecutar con financiamiento de Nación. Y de esta manera el gobierno comienza a cumplir la promesa de darle vivienda a todas aquellas víctimas que han tenido el terremoto, ¿no? Me parece que se ha hecho de manera eficaz y rápida. Sí, sí, se ha hecho muy rápido, porque normalmente este es un proceso que demora mucho más tiempo. Nación nos ha acompañado muy bien también para que esto salga rápido, porque todo este barrio tenía que estar aprobado por ellos para que pueda después ser financiado. Así que sí, IPB está trabajando mucho, se han hecho todos los relevamientos, ha trabajado todas las áreas de proyectos. Bueno, y ahora vamos a estar bien encima de la obra para que, bueno, no se nos vaya de plazo. Daniela, ¿y se ha definido el tema de las cuotas? ¿Cuánto se va a pagar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Si va a ser una cuota moderada, digo, en virtud del problema que han tenido? ¿Cómo se va a trabajar en ese caso? Todavía no se ha hecho una evaluación de las cuotas, lo que sí es, porque hay que ver con Nación esto, porque Nación en su momento lo que ha planteado, al menos como una primera instancia, es que sí o sí se va a pagar y cada uno en las posibilidades de cada familia. Eso es lo que ha planteado Nación, pero todavía no tenemos muy claro. Incluso lo que ellos han planteado es que la devolución de esas cuotas no se pagarían posiblemente al IPB, sino sean directamente a Nación. Bien. Daniela, esto justamente tiene que ver con Rivadavia, con estas familias que fueron afectadas, pero también se están avanzando en Pósito con la llegada de los módulos, pero ¿se logró hacer la compra de ese segundo terreno para carpintería? Sí. En realidad se ha comprado un terreno para Pósito, para hacer un barrio también de estas dimensiones, o sea, bastante grande para todo lo que es Pósito, para todos los asentamientos de Pósito. En carpintería nosotros, el IPB tiene un terreno, faltaría comprar uno más, pero al menos tiene un terreno como para poder iniciar las obras. La próxima que se va a iniciar es la de Pósito, para lo cual se compró ese terreno y ya se está trabajando en el proyecto para sacarlo, bueno, lo más rápido posible, tal cual ha sido ahí. Bien. O sea que ese terreno que ya se tiene en carpintería, se empezarían a construir las casas y luego si se tiene la posibilidad de comprar el otro terreno, se haría y se construirían más viviendas, sería así más o menos. Exacto, sí, sí, para carpintería ya se está evaluando en realidad, no es que vamos a esperar, ya se está evaluando, no es tan urgente porque hay un terreno que alcanza una buena cantidad de viviendas, pero ya se están evaluando terrenos. En todos los casos estamos hablando del plan de ejecución de obra un año. Sí, sí, porque estamos hablando todos de barrios grandes, así que los desplazos normalmente son de ese plazo. En este barrio hay distintos sectores, los sectores más chicos, tienen nueve meses de ejecución y los más grandes doce, pero bueno, estimamos que en un año se puede llegar a tener, digamos, estas viviendas. ¿Y el tipo de vivienda, Daniela, se ha establecido de qué manera o cómo va a ser el esquema de vivienda? De arquitectura, digamos. Sí, 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 es un prototipo un poco más económico, pero bueno, similar a lo que normalmente IPB realiza. Con todos los lineamientos que nos ha dado Nación, Nación tiene muchos requerimientos, así que se ha cumplido con eso. Bien, y con respecto a la llegada de los módulos, sabemos que se ha dado de forma paulatina, pero va progresando. ¿Cuántos módulos faltarían y en cuánto tiempo estarían ya terminados y listos para que las personas puedan vivir? Ya tenemos un mes justamente después del temblor. Sí, se están instalando, como usted dice, se están instalando varios por día, todavía tenemos, no le puedo precisar cuánto tiempo, porque no dependemos de nosotros, sino de la empresa que los está haciendo. Pero está mandando alrededor de 40 por semana. Bien. O sea que esperamos en el lapso de daros un mes, que ya esté todo aquí montado. Bien, perfecto. Bueno, la verdad es que se han acelerado mucho los tiempos para el IPB. El IPB justamente, exactamente, sí, la necesidad es ahora e inmediata. Sí. Daniela, ya dejando un poco lo que tiene que ver con el temblor, las entregas y construcciones de vivienda continúan, los planes que se han realizado por parte del IPB, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que se viene? Sí, se va, ahora este mes, en febrero ya no tenemos más entregas, pero en marzo sí tenemos en Uyum, un barrio, y hay otro más, no recuerdo en este momento cuál es el otro, pero son dos barrios ya para el mes que viene, para marzo. Todo el resto de las obras se mantienen igual y en el mismo ritmo, con lo cual también sabemos que hay un montón de gente que necesita esas viviendas, con lo cual todo esto no se ve afectado el resto de las viviendas. Claro, estamos en el grupo 3, digamos, todos aquellos departamentos que están alejados del Gran San Juan, porque el grupo 1, que era lo que es el área de capital, Rawson y Posito, ¿cuándo habría más sorteos para ese grupo? ¿Por qué es la consulta permanente? Sí, no, todavía no tenemos fecha de sorteo para lo que es el Gran San Juan. Nos queda hacer sorteos para departamentos alejados, hemos hecho uno de Calingasta ahora hace poco, y tenemos que hacer Hachal, tenemos que hacer Valle Fértil, pero bueno, después de eso seguramente vendrá la parte del Gran San Juan. ¿Fecha para estos sorteos de estos otros departamentos que nombrabas? No, todavía no tenemos, tenemos que primero vamos a ir a reempadronar a esos departamentos, o sea, IPB con la oficina móvil, lo que pasa que es la misma, o sea, se ha demorado un poco con el terremoto, porque la misma gente del área social que hace esos reempadronamientos son quienes han estado haciendo todos los relevamientos de todas las personas afectadas en los asentamientos. Pero bueno, en cuanto esto se pueda, se va a ir hasta los departamentos para que la gente se pueda reempadronar, quienes no estén, o bueno, cambiar los datos, o agregar más hijos, o bueno, cualquier situación, movimiento familiar que tengan. Y de recién a partir de ahí vamos a hacer el sorteo. ¿Cómo está el tema de los barrios propuestos por instituciones intermedias destinados al sindicato, esto que se anunció después del Acuerdo San Juan? Sí, esos están en proyecto, ya las resoluciones, para poder sacarlos. Todavía no ha salido ninguno, porque bueno, se está evaluando, pero bueno, una cosa va demorando la otra, digamos. En este momento la urgencia ha sido esta, y ha sido lo que se está, bueno, abocando a esto, pero no es que no se vaya a hacer, de hecho se está trabajando en eso para poder sacarlo a la brevedad, porque bueno, ya se han hecho algunos compromisos con algunos gremios y sindicatos. Pero no hay una fecha determinada, digamos, para el mes de marzo, abril, por ejemplo, ¿no? ¿Todavía no? Posiblemente durante el mes de marzo ya lo que son asistencias financieras a gremios se puedan sacar. Había varios proyectos en el Acuerdo San Juan, no todos van a salir ahora. Ese posiblemente sí ya puede estar en marzo, y bueno, los siguientes van a ir saliendo después, por ejemplo, la adquisición de terrenos y el crédito para construir y demás. Está bastante avanzado internamente, se está trabajando también, se estaba trabajando en el proyecto de eso, hemos frenado un poco para poder sacar estos barrios, pero bueno, ya se va a retomar. ¿Y se puede conocer los gremios que ya han cerrado el acuerdo con el gobierno, que van a tener la posibilidad de adquirir casas o formar parte de este plan? Justamente con esta misma resolución lo que se va a hacer es darles un acto, primero un acto técnico, que con eso ellos les va a permitir después ofrecerle a la gente el terreno que ellos después van a urbanizar, para que las personas puedan tener alguna certeza de que ese barrio en un lapso que se va a definir va a poder estar construido. Todavía no tenemos ningún listado de esos gremios. Bien, bien, bien. La última de mi parte, por este tema, los terrenos, los lugares asignados para estas operatorias, ¿ya está definido eso? Lo que es, sí, para lo que es, por ejemplo, lo que recién les comentaba del terreno con el crédito para construir, sí, ya tiene ubicación, que se llama Valle del Sol, ese sí está publicado, de hecho bien la ubicación, es un lugar grande, son casi mil terrenos, lo que son asistencias financieras a gremios para la construcción de vivienda, ellos ponen el terreno, lo ponen ellos al terreno, no lo pone el IPB. Esa es justamente la idea de que el financiamiento sea compartido, entonces los gremios junto con sus asociados pongan el terreno y la urbanización e IPB financie solamente las viviendas. ¿Y la gente que tiene que pagar inicialmente el terreno, se lo va a pagar al sindicato o al gobierno? Al sindicato. Al sindicato. Y la urbanización, las dos cosas, urbanización también. Una determinada cantidad de cuotas y después sí empiece el pago al gobierno. El pago al gobierno va a ser una vez que tengan la vivienda. Ah, perfecto, muy bien. En el caso de ese tipo de operatoria, va a ser una vez que se le entregue la vivienda, ahí empezará a pagar la cuota al IPB. Antes de eso tendrá que haber terminado de pagar al gremio y a la empresa con la cual han estado haciendo estas tareas de urbanización. Muy bien, Daniela, te agradecemos entonces por la comunicación, ha sido muy clara, y el trabajo que se está realizando por parte justamente del IPB para asistir a estas familias ha sido arduo y bueno, esperemos que pronto puedan tener todas estas familias sus viviendas. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Hasta luego, que tengan una linda noche. Muy bien, muy bien. Pasaba justamente entonces la... Importante, ¿no? Sí. Importante. Dos temas fundamentales, el tema del trabajo que está haciendo el gobierno como para determinar los barrios en las distintas zonas que han sido epicentro del terremoto, ya está definido y prácticamente en camino de ejecución el barrio en el tema de la bebida, en el departamento de Rivadavia. Y se viene, como lo planteaba Daniela con José, en el departamento de Depósito. Exactamente. Bien. Bien. Y el otro tema que también consulta mucho la gente es el de operatoria con los sindicatos del gobierno que se ha anunciado después del acuerdo de San Juan. Claro, pero todo se ha demorado un poco bien por el terremoto. Nos estamos yendo, Raúl. Pero no queremos dejar justamente de tocar un tema que nosotros venimos remarcando hace un tiempo y tiene que ver con el precio de la uva. Bien. Habíamos dicho que se logró finalmente acuerdo ayer por parte del gobierno provincial y también los productores de un precio de 20 pesos. Pero hay algunos que no están de acuerdo. ¿Quiénes son? Los bodegueros. Bien. Podemos ver, chicos, la nota que se ha publicado en diario El Sonda, en nuestra página digital, que es la de Ángel Leota, quien es justamente de la Cámara de Vitivinícola, que dice que no estamos de acuerdo con el precio por el kilo de la uva. Ellos no están de acuerdo con ese precio. De hecho, no estuvieron parte de la mesa vitivinícola que se llevó a cabo el día miércoles por la noche cuando se logró el acuerdo. No estuvieron presentes. No están de acuerdo con que el gobierno fije el precio en 20 pesos. Bien. Ellos consideran que el precio lo da el mercado y que tiene que ser hoy. Hoy sería 18 pesos. 20 sería pérdida para las bodegas y no lo podrían pagar. Bueno. Seguramente va a ser una discusión que se va a extender.